¿Crees que estamos listos para recuperar el castillo? Sí, adelante. Exploraremos un poco y nos reuniremos delante del castillo. Nos vemos allí. Exploraremos un poco y nos reuniremos del castillo. Exploraremos un poco y nos reuniremos del castillo. Exploraremos un poco y nos reuniremos del castillo. ¿Hay alguien ahí? ¡No os lo pienso poner fácil! ¡Viva que el amor pelea! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuando tenga... Cuando tenga energía, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.